¿Quieres saber quién es Bernardo Gein? Su padre ilegítimo lo envió a Joaquín Y cuando él volvió a España logró vencer Porque él fue de Chile el libertador El que peleó por nuestra libertad Y España traje antes, siempre por Chile Chile le debe mucho a él Gracias a eso el chileno en él Y el chileno libre Y fue el Congreso en un rebuto políticamente Pero carrera acabó con su rol Y a las canteras fue a descansar Y fue El 17 volvió a brillar Y a la cabeza de Chile llegó En cargo logró proclamar la independencia de Chile Y hasta el 23 el gobernó muy bien Porque él fue de Chile el libertador El que peleó por nuestra libertad Y España traje antes, siempre por Chile Chile le debe mucho a él Gracias a él hoy chileno en él Y el chileno hoy libre es Y en su país abdicó el 23 Cayó en crisis Chile Y un gran caos se formó Y a Perú fue exiliado En Perú el fallo Mientras Chile estaba en descansar Mientras Chile estaba en descansar De madurez Chile careció Hadezó con su genitor Porque él fue de Chile el libertador El que peleó por nuestra libertad Y España plagió ante él Siempre por Chile Chile le debe mucho a él Gracias a él lo chileno eres Y el chileno hoy libre es Un hombre como él Un hombre como él Un hombre como él Chile no es fue Y el chileno fue Un hombre como él 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 Gracias.